En el paisaje nuevo, en el paisaje nuevo en que estarás conmigo, reposará a la tarde como una flor caída. Nos habremos deseado tanto que el beso habrá muerto. Yo lo veré en tus ojos, maduros de otra sombra, ojos de un valla ausente, ojos con otra luna. Entre los dos corazones llorará tu voz antigua. Una tarde peinada con una raya oscura, tú tendrás la mitad más dulce de la vida. Las camerias de tu boca morirán en otro tiempo.